Y continuamos en la ciudad del Castillo porque el consistorio ha informado de que ya está abierto el plazo para participar en la comisión de medievales. El Ayuntamiento busca gente comprometida y con ganas de mantener esta fiesta que cada mes de agosto atrae a un gran número de visitantes. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 11 de enero en la oficina única del Ayuntamiento. La primera reunión informativa de esta nueva comisión está previsto que se celebre el próximo 12 de enero. Transcurrido dicho plazo, cualquier persona que no haya podido inscribirse por un motivo u otro y esté interesada en hacerlo, será bienvenida al grupo.